Y bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El secretario general de la OTAN está en Kyube y anunció que en julio se tratará el ingreso de Ucrania a la alianza. Jens Stoltenberg visitó la plaza de San Miguel de Kyube para rendir tributo ante un monumento en honor de los militares ucranianos que han perdido la vida en el combate. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg llegó este jueves a Ucrania su primera visita al país desde el inicio de la invasión emprendida por Rusia en febrero de 2022, indicaron medios de comunicación ucranianos. Stoltenberg afirmó en Kyube que la prioridad es la victoria militar ucraniana sobre Rusia y que la cuestión de la adhesión de Ucrania a la alianza se debatiría en la cumbre de julio en Lituania. El futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica, el futuro de Ucrania está en la OTAN. Al mismo tiempo, el principal objetivo de la alianza de los estados es garantizar que Ucrania gane, declaró Stoltenberg junto a Zelensky. En imágenes difundidas por la prensa, se vuelve a ver a Stoltenberg integrarse en la plaza de San Miguel de Kyube ante un monumento en honor de los militares ucranianos que han perdido la vida. El secretario de la OTAN está en Ucrania. Publicaremos más información lo antes posible, dijo un funcionario de la OTAN. Stoltenberg ha sido la voz firme de la alianza durante el conflicto, que ya dura más de un año y ha jugado un importante papel a la hora de recabar y coordinar apoyo de los 31 miembros para el asediado país en sus esfuerzos de conservar su territorio. ¿Qué opina de esta noticia? Estaremos muy pendientes de lo que comenten en este video. Si aún no está suscrito, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien informado. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Ucrania es la madre cultural de Rusia, porque él transmite unas cosas donde él está al servicio de sus amos. Pero influyó el hecho de que la OTAN estuviera cercando cada vez más a Rusia. Hay instalado capacidad nuclear para destruir como 50 mundos de este tamaño. Esta es una guerra de la post-ideología. Putin sabe que no debe acabar con Ucrania. ¿Y a qué obedece que Francia esté coqueteando con China? Es una guerra que activó el comercio y la venta de armas. Taiwán no tiene tierras raras, que yo sepa, como las que fue Danilo y le vendió a los chinos. Un dictador, todo lo sangriento que usted quiera decir, puso e impuso en nuestro país la educación moral y cívica. Saludos amigos de YouTube. Vamos a hablar de lo que acontece en la guerra de Rusia, Ucrania y la participación de la OTAN y todo esto que tiene que ver con geopolítica. Y por qué no, hacerlo directamente con un hombre capacitado, experto en seguridad interna, externa, conocedor de las Fuerzas Armadas, un gran estudioso de la historia dominicana y de los acontecimientos mundiales, el general Damián Arias. ¿Cómo está usted? Gracias, bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, este es su casa. Vamos a tenerlo ya de forma permanente porque es un hombre muy sabio. Gracias. Gloria a Dios por eso. Queremos que usted nos ilumine y nos dé una exposición de qué va a pasar a corto o largo plazo con esta guerra que lleva ya más de un año y que no se vislumbra un fin en donde Rusia está reclamando unos terrenos a Ucrania y donde se tiene la participación de Occidente a través de la OTAN, aunque no directamente, vamos a decirlo así porque todavía Ucrania no pertenece a la OTAN, pero de forma indirecta a los países se le va suministrando esas armas que llegan directamente a Ucrania para defenderse. Y vemos que ahora Estados Unidos está dando, pero con menos intensidad que antes. ¿Qué nos puede decir usted de este conflicto? Gracias, José. Mientras tú formulabas la pregunta, yo estaba tejiendo en mi mente cuántas cosas voy a decir de las tantas cosas que hay que decir sobre este proceso. Lo primero, tal como dije en una conferencia que dice sobre ese tema, el 19 de marzo de este año, acabado casi de cumplir el año, es que la guerra no comenzó el 24 de febrero, sino que comenzó en el 2014, cuando destituyen al dos veces presidente, que también fue ministro de Ucrania, Yanukovych. En el 14, fruto de eso, en el 15 se dan los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, que es al espíritu donde hay que volver ahora, en este momento, ya del 14, nueve años de guerra. ¿Por qué? Porque la guerra oficialmente para los medios de comunicación comenzó el 24 de febrero. Para el analista en profundidad, lo que yo aspiro a ser algún día, comenzó en 2014, con esos eventos, las proclamaciones de Donetsk y Lugan, su apego a su madre cultural histórica de siempre, que es Rusia. Porque, por ejemplo, el presidente Blodomir Zelensky tuvo que aprender ruso. Blodomir es una marioneta del sistema que disponen las guerras. Esta guerra fue redactada, diseñada por RAND Corporation, R-A-N-D, en 2018, por ahí, precisamente como una forma de reacción a lo que pasó en 2014. Pero antes, en el gran tablero mundial, Bresinski, publicado en 1997, ese polaco, o norteamericano de origen polaco, asesor de seguridad, o es de Carter y de un par de presidentes más, dijo, si Rusia es cercada en su frontera sur, estoy haciendo una paráfrica, su salida sur donde está Odessa, donde está el muelle de Sebastopol y la salida a los mares cálidos, se va a contrañir y a contener a Rusia de manera tal que no podrá expandirse y no tendrá salidas para influir en Oriente Medio ni, por supuesto, en las cuatro repúblicas bálticas que están ahí, que son Estonia, Lituania, Lituania y Polonia, que es un jugador estratégico que tiene bastante impacto en las relaciones que tenga con Rusia. Por eso era tan importante, entonces, también la toma de Crimea. Claro, entonces hay un detalle. Crimea es como la puerta de salida de este estudio. Rusia, que tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados, no tiene tan gran densidad poblacional por razones climáticas, por supuesto, y es riquísima en gas, en petróleo y muchísimos otros insumos. Rusia necesita la salida al mar Báltico, a los mares cálidos, porque en su cabeza, en el norte, lo que tienen son mares congelados. Entonces, esa política de contención, de contrañir, de encerrar a Rusia, geopolíticamente fue diseñada antes, como ya te dije. Incluso el mismo Kinan habla sobre esa de contener a Rusia. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si Rusia, la última invasión que hizo fue el 24 de diciembre de 1979, cuando se mete en Afganistán y dura 10 años, y según concluye, se da la implosión en la Unión Soviética, entonces tienen que salir vencidos y con la cabeza baja, pero no tan vergonzosamente como salió Estados Unidos de Afganistán. Sí, eso fue terrible. Y hay un elemento importante, porque es lo que me decía fuera de cámara, el elemento comercial. Por ejemplo, Afganistán. ¿Por qué Afganistán? ¿Por qué irse a un país donde tres cuartos de su... es montañoso y desértico, y poco habitado? ¿Por qué? Bueno, Kabul, en la capital, por supuesto, ahí hay más movimiento. Afganistán es el principal productor mundial de opio, de adormidera. Por esa razón los ingleses estuvieron ahí y la droga que conseguían en Afganistán por las dos guerras del opio, 1867, se la mandaron a China buscando doblegar a un asiático. Doblegar a un asiático es casi imposible. Ese opio, esa adormidera, que era captada por los británicos, que ese imperio colonizó el 73% de la superficie mundial, tres reinas construyeron ese imperio. Entonces la llevaban para acabar con la juventud china. Yo estuve en China en el año 10, hace cinco años ya, y pude ver un poquito, como un poquito el suspiro del pastel, viéndolo con ojo crítico. Estuvimos en cuatro provincias, Suzhou, Shenzhou, por supuesto, estuvimos en Pekín, y Zhejiang. Estuvimos en cuatro lugares y sobrevolamos China. Y ella sola es un mundo. Todo lo que era el imperio romano se convirtió en 75 estados a lo largo de la historia. China sigue siendo China. Entonces le bombardearon muchísimo a la sociedad metiéndole droga para destruirlos. Y hubo que decretar pena de muerte a quien lo hallaran consumiendo droga para recatar esa juventud que se quería perder. Es decir, lo que China es hoy es una larga construcción. Pero sigamos con Ucrania. Entonces Ucrania es la madre cultural de Rusia. Porque la primera ciudad rusa es Kiev, capital de Ucrania. En el año 862, un señor llamado Oleg Nagorov logró unificar los pueblos enlados del norte y los del sur. Y entonces es la génesis. Pero hay 1.130 kilómetros desde Kiev hasta Moscú, que está en el centro prácticamente. Por eso tiene un clima tan difícil. Por eso el presidente Putin, que está designado hasta 2035, impulsó la ciudad de Sochi, que es su ciudad favorita. Está la ciudad de San Petersburgo, por Pedro el Grande, el emperador del imperio ruso. Entonces, en esta guerra hay demasiado problema. Zelensky, volviendo a él, tuvo que estudiar ucraniano porque su lengua natal es la rusa. Entonces, Zelensky tuvo una suerte tremenda. Pero ahorita comenzamos a hablar... ¿Por qué tuvo suerte? Oiga, porque esto es demencial. Zelensky, usted puede ver los vídeos en YouTube todavía. En uno él sale con otro cómico, con los pantalones abajo, supuestamente golpeando con el pene, unos xilófonos, unos pianos, haciendo una comedia. Entonces, lo contratan para hacer una película un señor que es un magnate, Kolomovsky, muy reconocido, sabe que Ucrania lo considera el país más corrupto de Europa. Entonces, lo contratan para hacer una película cuyo argumento es un cómico que aspira a ser presidente y alguien lo patrocina, se da a conocer en los medios y llega presidente. La película se convirtió... En la realidad. En la realidad. Entonces, usted ve que Zelensky sale siempre con un polochecito. Incluso con los fríos de diciembre o noviembre, estaba en la Casa Blanca con ese atuendo. Eso tiene... Una simbología. Unas, claro. ¿Qué él quiere transmitir a través de eso? Sin duda tiene unas... O sea, ¿qué lo ponen a transmitir a él? Porque él transmite unas cosas donde él está al servicio de sus amos. Dicho en términos sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Rusia necesita la salida a mares cálidos. Kiev, capital de Ucrania, es la primera que significa... Ucrania significa Ucraina, la marca, como la raya, la frontera. Entonces, ahí es que nace ese gran imperio que fue atacado por los mongoles, al igual que China. Gengis Khan tuvo que ver con eso. Una historia tremenda de un imperio que se propuso durar mil años, pero no llegó a los mil años. Hay mucha gente que cree que Putin es comunista. Señores, ni Xi Jinping es comunista. Porque si ellos no abren el mercado como lo han hecho, no llegan a precisamente donde triunfó la globalización, fue en China. Porque Rusia no tiene esa gran infraestructura industrial que tiene China. Y tecnológica tampoco. Y tecnológica. Entonces, China no se pierde nada. En China, yo creo, es posible, porque yo estuve nueve días allá y yo no vi ningún cementerio. Parece que hasta los cadáveres le dan un uso. Parece que no se pierde esa carne y esos huesos. Es una conjetura media cruel que estoy haciendo. Y hemos comido chofán y chochui y todas esas cosas. Entonces, siguiendo con Ucrania. Ucrania logra su independencia el 14 de agosto de 1991. O sea, hay que ver cuál Ucrania estamos hablando. Si estamos hablando de la Ucrania fundacional, madre, en gran sentido, la cultura rusa por los trabajos de Catalina la Grande de Prusia, que mencionaba a Ucrania como la pequeña Rusia. o si estamos hablando de la Ucrania soviética o estamos hablando de la Ucrania post-14 de agosto del 91 porque cuando hubo la implosión y se desarma la Unión Soviética por cuestiones internas, si es una explosión es un ataque externo, una implosión es el mismo sistema que ya no puede sustentarse más o le dijeron los amos ya paren eso, se acabó esa cosa. Pero influyó el hecho de que la OTAN estuviera cercando cada vez más a Rusia. Eso llega después porque en un gesto quizás de ingenuidad Rusia le pidió porque Rusia estaba en manos de dos personas un decadente que es Gorbachón y un alcohólico que era Boris Yeltsin porque Rusia como país era la principal y la cabeza y centro político como tú sabes de la URSS de las 15 repúblicas soviéticas. Entonces quedaron 40 millones de soviéticos fuera de las fronteras rusas. Hubo un vacío de identidad, una identidad construida porque los países que tienen esa fortaleza identitaria cuando se dan esos cambios geopolíticos, esos cambios tectónicos tan graves, esos movimientos telúricos de las capas geopolíticas hay gente que quedan mareados como locos. Entonces había que reubicar a esa gente. ¿Quiénes más se quedaron? Bueno, Ucrania se quedó fuera. Pero en Ucrania Estados Unidos tiene cerca de 30 laboratorios de biotecnología. Aquí hay un laboratorio de biotecnología. ¿De Estados Unidos también? No es de Estados Unidos pero fue, asumo yo que fue sugerido. Incluso yo fui jefe de seguridad ahí cuando capitale. ¿Cuál es ese? ¿El que está embonado? Uno que está aquí en la Núñez de Cáceres que es adscrito al Banco Central. ¿Qué tiene que ver un banco con biotecnología? Esto lo dejaron como calladito y le cambiaron como el nombre. Ucrania. Vamos a ubicarnos nada más del 14 de agosto del 91 para acá y su participación. ¿Qué pasa? Que sin tener un mapa aquí abajo que está la salida porque las puertas de salida están en los extremos por supuesto. Para accesar a Crimea que es eminentemente rusa al igual que Ucrania fue necesario hacer un plebiscito. Para los medios occidentales fue que lo anexó Putin. Una anexión amañada. Que para mí es el mejor estadista que es ahora mismo Putin. Claro. Usted venera a Putin. No, no es que venero es cuestión objetiva es estadista no estoy diciendo político ni líder ni presidente. Usted no lo ve como genocida. No, jamás. Jamás. Incluso Rusia está siendo asediada. Ahora se agregó Finlandia que tiene 1340 kilómetros de frontera con Rusia. Está Polonia también y esos 31 países de la OTAN. Estados Unidos paga de los 400 mil millones de dólares anuales que cuesta la OTAN. Estados Unidos paga el 70% por eso no sé si recuerdan una cumbre de la OTAN creo que en el 17 el presidente Trump le dijo ustedes tienen que pagar su cuota como miembro de la OTAN. Sí, recuerdo eso. Incluso empujó uno de ellos uno de esos países. Ustedes tienen que pagar su seguridad le dijo. Y el último que se alista pues fue pues fue Finlandia. Eso tiene un elemento importante. ¿Por qué? Porque la OTAN que es fundada en el 49 el tratado militar más antiguo es el TIAR en el mundo de este mundo post segunda guerra mundial que es el TIAR Tratado de Tratado Internacional de Existencia Recíproca. ¿Qué principios tiene? El que golpear uno de los estados miembros es golpearnos a todos los miembros como el principio de los tres mosqueteros que eran cuatro entonces si se golpease a Finlandia que hace frontera 1340 kilómetros con Rusia si se golpease Polonia que también hace frontera y ha sido históricamente enemigo de Rusia fíjese que en cuestiones del siglo XIX por ejemplo hubo el establecimiento del imperio austrohúngaro se ha buscado siempre y Polonia ha sido un país que ha tenido un peso un peso importante en la región son jugadores que tienen su peso regional ahora los países escandinavos Noruega está metido en la OTAN Suecia Suiza y la misma Finlandia me acuerde de cuatro están metidos en la OTAN entonces ya eso con ese asedio que hubo colocando bases en la parte sur de Rusia una especie de cerco a Putin no le quedó más remedio que invadir aunque lo llama eufemísticamente una invasión invasión no él la llama operación militar especial porque él utiliza ese término bueno es una forma de suavizarlo de invasor porque hay un detalle en un video que yo subí en mi página hace muchos meses ahí yo decía la tesis de que la gran víctima es Ucrania porque Ucrania está siendo víctima de los intereses por ejemplo China la guerra comenzó el 24 pero el 14 salió la última barcaza con tierra negra ucraniana para China porque China es una tierra arenosa solo un 7% cultivable en esta guerra de Ucrania que es la primera guerra híbrida la primera guerra de la poverdad donde se está peleando en muchos frentes fíjese que Putin amenazó con derribar los satélites de la OTAN que ubican el movimiento terrestre de las tropas y de las bases rusas entonces ahí la verdadera víctima es Ucrania que es impensable históricamente improbable analizado por la doctrina y la que se llaman las capabilities las capacidades que tiene un país en frente a otro es imposible que Ucrania gane ahora bien que se ha hecho una especie de telemaratón que sabiamente el estado de Israel con su primer ministro Benjamin Netanyahu o Vivi Netanyahu lo que mandó fue cascos protectores y chalecos antibalas pero la primera ministra del Reino Unido que siempre tiene una inquina tradicionalmente con Rusia dijo hace una semana aproximadamente que iba a enviar proyectiles con carga de uranio empobrecido que eso causa cáncer y deja un paquete de secuelas no solo en la población no solo en los soldados sino también en la población para utilizarlo en contra de los soldados rusos claro entonces cuál es el dilema con Rusia que Rusia no puede descargar todo su potencial armamentístico porque Rusia es la primera potencia armamentística porque el hecho de que usted tenga cinco bombas más que otro país que son capaces de destruir un mundo eso no es una ventaja ni siquiera es disuasoria pero Rusia tiene armas hipersónicas que China ya China las tiene pero Estados Unidos no las tiene misiles intercontinentales los ICBM está el Kinshal que significa Daga está el Sarmat que significa Satán tiene submarinos drones submarinos robot que pueden ser operados con carga nuclear indetectables por los radares de última generación que tiene Estados Unidos entonces la China perdón Rusia no puede utilizar todo ese potencial porque aunque la guerra son el elemento o el evento más inmoral más irreprochable de la historia de la humanidad el mandar gente que no son enemigos a matarse dice una frase por ahí que dice unos viejos que no son enemigos mandan unos jóvenes que tampoco son enemigos a matarse entonces y Rusia Ucrania aportando la sangre y Estados Unidos dando la sangre exacto entonces Estados Unidos tiene ahí de los 34 tiene unos 25 o 27 laboratorios de biotecnología Ucrania Ucrania es una potencia agrícola porque tiene esos enormes llanos y esa producción agrícola y esa tierra negra esos llanos de Ucrania y Rusia es uno de los principales fabricantes de pesticidas y de fertilizantes o sea hay dos elementos importantes a mí me dio cierta risa doliente cuando tú te ríes que te duele cuando el señor presidente dijo hace un tiempo que la guerra en Ucrania había afectado la economía dominicana porque los productos el principal productor de grano y esas cosas yo nunca he visto en un supermercado en un colmado ni en un ventorrillo una comida que diga made in Ucrania que diga hecho en Ucrania nunca yo he visto eso nunca bueno pero a lo mejor compran las grandes cantidades de trigo y demás y esas empresas entonces los revenden a Estados Unidos y otras fronteras y llega aquí a través de ese mecanismo por ejemplo la Bayer es una compañía alemana líder mundial en eso pero hay otra Monsanto por ejemplo que es de capital multinacional porque ya eso de que eso es japonés no incluso la Honda la Honda esa compañía tiene muchos inversionistas hasta turcos y los judíos también están los israelíes están metidos ahí entonces ese flujo de suministro que se vio afectado por la pandemia de esos dos años prácticamente pues tuvieron necesariamente un impacto en la agricultura y se paró porque después del acuerdo se permitió entre Rusia y Ucrania se permitió que se pudieran sacar los cereales o sea que ya esa parte tiene que ser descartada porque el flujo continuó precisamente para aliviar los mercados mundiales exactamente entonces la gran sigo con esa tesis de que la gran víctima es Ucrania porque Rusia no debe Rusia puede sobradamente vencer militarmente a Ucrania pero Ucrania supuestamente quiere vencer a Rusia por ejemplo yo busqué unas declaraciones de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos que está aquí ahora Wendy Sherman de hace unos meses que conclusión donde ella dijo el departamento de defensa y el departamento de Estado le hace Estados Unidos nunca ha considerado oiga la posibilidad o que esté en su entonces es una paráfrasis en sus objetivos el que se capte o se domine aquí capital de Ucrania y Rusia tampoco lo tiene porque la guerra no es por tierra sino por territorios es lo que dijo Napoleón el que conoce la geografía de un país conoce sus relaciones exteriores lógico si tú ves la isla de Santo Domingo está Haití al lado pues nuestras relaciones primarias exteriores van a ser necesariamente con Haití pero eso se ha desdibujado por ejemplo hay un diferendo viejísimo en cortes internacionales con China y Japón ellos tuvieron una guerra en el 37 y ambos se declararon triunfadores miren que maravilla entonces están las islas para los japoneses se llaman diaoyu para los chinos se llama senkaku entonces hay ese diferendo en el mar de China que ha hecho China mientras tanto construir islas artificiales la primera que hizo en medio del mar de China frente a las costas de Taiwán invitó a un grupo de turistas que firmaban donde descargaban toda responsabilidad para ser los primeros en llegar en un enorme avión de pasajeros chinos aterrizar ahí le hacían un brindis se pasaban el día ahí y entonces despegaban y se iban si puede aterrizar un avión que coge más de 250 pasajeros quiere decir que eso es un portaaviones improvisado en lo que se decide la cosa porque los chinos son sencillamente geniales lo calculan todo entonces que paso hubo un error no se si deliberado de la administración Obama que fue empujar a China hacia los brazos de Rusia no le quedó de otra incluso Trump y puso a Red Stillerson amigo de los rusos por el tema de las plataformas petroleras lo puso el secretario de Estado y hubo una especie de amorillo si se quiere de respeto mutuo es la palabra que debe haber entre potencias que pueden decidir la supervivencia o no de la civilización porque hay instalado capacidad nuclear para destruir como 50 mundos de este tamaño entonces el sentido de la historia que es lo que le falta a la casi a toda la clase política dominicana y los chiquitos eso ni se diga son improvisados banqueros bañaperros que tienen dinero para comprar una diputación eso no tiene ningún sentido ningún sentido tampoco sentido de la historia lo está aplicando Putin para no tomar posiciones específicas que se vea que destruya y fíjate que la guerra que menos se publican imágenes es esta y está vedado o bloqueado está Russia Today el RT y está también Sputnik dos cadenas fundamentales de Rusia principales para que no se escuche esa 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 campana pero la salida por Crimea pasando por Ucrania es un asunto es un propósito y un objetivo nacional al que Rusia no puede renunciar jamás eso hay que verlo no se sabe cuánto tiempo mantendrán la guerra si hay un cambio en el 24 y Donald Trump regresa él mismo ha dicho yo paro esa guerra el mismo día o al día siguiente de asumir la presidencia pero yo dudo que a Trump lo dejen pasar entonces Trump se está matando con Ron DeSantis el gobernador de la Florida y debería apoyar a ese oficial retirado que es retirado del Navy y que tiene una aceptación tremenda en la Florida él es opuesto al igual que Trump a la agenda del abecedario el agente BQ y todas esas cosas y no quiere que la adoctrinen sus niños en las escuelas para ser homosexual y lesbiana y esas cosas entonces si Trump lo apoya va a arrasar porque yo estuve viendo porque ya están tirando él no ha lanzado su candidatura todavía Joe Biden pero él dice que sí que él va en el 24 si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa la campana